Con el objetivo de promover la gestión de recursos e inversión en proyectos sustentables, tres instituciones financieras y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales firmaron un convenio denominado Protocolo Verde del Sistema Financiero de El Salvador, el cual se basa en cuatro pilares fundamentales, ecoeficiencia, gestión de riesgo ambiental y social, los negocios sostenibles y la dinamización. Comprenderán entonces que desde la banca tenemos todo un desafío que cubrir, y estamos comprometidos con ellos. La firma de este protocolo no es otra cosa más que darle cumplimiento al gran lineamiento de nuestro presidente de trabajar en equipo para promover aquellos ejes estratégicos del Plan Cucatlán, como lo es la gestión medioambiental. Pues según el titular del Ministerio de Medio Ambiente, Fernando López, la sostenibilidad ya no es opcional, el cambio climático es evidente a nivel nacional y mundial. Todas las empresas alrededor del mundo se han dado cuenta que ser verdes o ser sustentables no es un tema de publicidad o no es un tema de propaganda, sino que es un tema de dinero. El cambio climático es un fenómeno que nos está afectando. A nosotros nos afecta muchísimo más porque somos una nación sumamente vulnerable. Nosotros tenemos principalmente en las zonas rurales muchísimos habitantes que viven en situaciones de vulnerabilidad. Es la primera vez que instituciones financieras y una cartera de Estado firman un convenio en el cual se comprometen a realizar acciones que cambiarán las políticas de funcionamiento interno y sus políticas crediticias. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.